Estamos de vuelta mi gente con otro video, le ha pasado que tienen un control dañado en casa y lo que toman la decisión es de tirarlo a la basura Obviamente porque el control aparentemente no sirve, bueno en este video te tengo la solución en un minuto Le damos a colocar la batería para que vean que el control tiene problemas y miren acá Presiono los botones, está bien, está bien, algunos funcionan otros no Está bien, está bien Y miren acá, ese se queda encendido Y para quitarle tengo que sacarle la batería y volvérsela a colocar porque no se apaga Le voy a sacar la batería, miren presiono más botones y no hace nada Le voy a sacar la batería Se la voy a colocar de nuevo Y miren, esta es la manera que yo puedo hacer Para que el control funcione Nuevamente, no aguanten eso todo el tiempo Presiono y miren ahora, presiono otro botón y también me hace eso Alguna vez o no hace nada cuando presiono los botones Y tengo la solución para que ustedes puedan ver que hacer cuando le da este problema Cuando no hace nada los botones se queda presionado o un sinnúmero de cosas Así que lo vamos a destapar, buscaremos una espátula Y la vamos a deslizar en las orillas del control Voy a buscar otro porque está un poco blando Y miren acá Entra este primero y luego voy a entrar el otro para deslizarlo Ahí está Ahora lo voy a deslizar Es que es fácil de destaparlo Pueden acercar con un cuchillo Igualmente se destapa Pero tengan mucho cuidado cuando lo hagan Para que no se vayan a rebanar un dedo Ahí está Miren ahí Y ahí está destapado el control Miren Y miren como se ve esto Está todo lleno de porvo Miren Así que lo que vamos a hacer Será lo siguiente Miren acá Y miren como se ve esto Aparentemente todo parece estar bien Buscaremos un recipiente con agua Y le vamos a echar un poco de detergente Y lo vamos a batir bien Para que no se queden esos grumitos que deja Los batimos, los batimos, los batimos Hasta que se desbaraten Y buscamos un cepillo de diente viejo Y lo vamos a cepillar lo mejor que podamos Cepillamos Entero Hacemos eso entero Cepillamos 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 bien Cepillamos Cepillamos hasta que Aparentemente Este limpio Y buscamos Un blubber Y secamos Secamos bien Que no quede Ninguna humedad Ya que Esto podría causar Problema Después que lo secamos Con el blubber Lo podemos dejar Aunque sea 5 o 10 minutos Al sol Para que Estemos más seguros De que está seco Y vamos a secar Esta parte también Después que secamos Solo nos toca Armar Y el control Debería Quedar como nuevo Vamos a ver Como está esta Y vamos a armar Colocamos Este acá Lo hacemos Con mucho cuidado Y ponemos Esto acá Y le ponemos Ahora la tapa Ponemos la tapa Y miren Solo nos toca Ahora presionar Las dos partes Para que Vuelva a sellar Nuevamente Y quede como estaba Y miren como quedó Igualito Ahora le vamos a colocar La batería Y miren acá Los botones Que se quedaban presionados Ya no se quedan presionados El botón Que se empezaba A palpadear Tampoco hace eso Ya todo queda Como nuevo No olviden Suscribirse Dale like Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!